Música Me pegaron, entonces uno igual no no hay la idea de cómo enfrentarlo pero lo malo es que llega muy violento, entonces el problema es que a nosotros los complica más. No, eran dos jóvenes dos personas jóvenes y ¿características son menos de edad? Claro, son más o menos de los acertos que hemos tenido, casi siempre el mismo tipo de personas, jóvenes que andan con capuchas con polerones de 18 a 22 años más o menos la edad es un poquito menos también puede ser. Es que fue tan rabia porque yo estaba atendiendo, entonces ellos esperaron como una ventana de tiempo para ingresar, ingresaron por la ventana muy rápidamente y me pegaron, me hicieron hacia atrás de la silla y me caí con silla y todo hacia atrás entonces quedé en el suelo y en el mismo suelo me golpearon ¿Un golpe de puño, de pie, con algún arma? Con la mano y un algo contundente en la mano me golpearon en la cabeza y me me protuvieron amenazado con un cuchillo mientras ellos sacan el dinero No, a estas cosas, te voy a matar, te voy a matar no, así como bien violento, pero bien violento no se podía hablar con ellos uno yo les decía tranquilo no se preocupe si aquí nadie le va a hacer, nosotros vamos a poner resistencia pero no, yo, como bien alterado, son súper jóvenes muy... Y amenazándolo con un cuchillo además Sí, con cuchillo y... Hubo un procedimiento policial en el sector de la ruta 5, específicamente uno de los peajes laterales de la entrada a la ciudad de Teno, ya, procedimiento en el cual el cajero que atendía el peaje, no es cierto, fue asaltado por dos individuos desconocidos quienes luego de golpearlo en la cabeza sustrajeron la cantidad aproximada de 120 mil pesos para huir del lugar posteriormente ya con estos antecedentes y efectuando las primeras diligencias en el lugar se ordenó que el personal de la CIP de la tercera comisaría de Teno efectuara las diligencias correspondientes logrando la identificación de los dos individuos ya, motivo por lo cual una vez obtenido la individualización y los domicilios de estos sujetos por intermedio de la fiscalía local, no es cierto se requirió ante el juzgado de garantía correspondiente las órdenes de entrada y registro correspondiente a estas dos casas habitaciones, logrando en una de ellas la detención del mayor de edad no es cierto, involucrado en este primer delito por así decirlo y en la segunda casa se logró la detención de la dueña de casa ya, la cual mantenía en el interior no es cierto, no logrando la detención obviamente del segundo participante que era lo que se buscaba en primera instancia la captación de aproximadamente un kilo y medio de marihuana elaborada y alrededor de ocho plantas de marihuana también en proceso secado ya, lo cual culmina en este instante con la diligencia con dos diputados por el mayor delito con el cual se ha expuesto la miniatura la miniatura con los diputados con los diputados con los diputados